Suscríbete a nuestro boletín La boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry sin duda alguna fue el evento que todo el mundo estaba esperando. La unión matrimonial de este carismático par desencadenó no solo inmensos artículos en diferentes medios también álbumes fotográficos entre los que destacaron los cómicos memes. Ayer por ejemplo, circuló uno en donde se compara al boxeador Canelo Álvarez y el actor Gael García Bernal con la pareja. Felicidades Canelo y Gael, se lee la foto en donde se aprecia el parecido que el pullillista y el protagonista de la telenovela El Abuelo y Yo tienen con los duques de sus ex. En vez de molestarse y sentirse ofendido, Bernal bromeó al respecto, es más, hasta él mismo en sus redes sociales compartió una imagen comparándose con la otrora actriz. Acá mis dos hermanas que no veo hace mucho. Si yo también me sorprendí cuando la vi, escribió el mexicano junto a la postal en donde se puede ver caracterizado de mujer en la cinta sí. Dentro de la ceremonia que se llevó a cabo este fin de semana, la atención también se la llevó un apuesto rubio de 24 años comenzó a hacerse notar en las redes sociales y pronto se descubrió que se trataba de un primo de los príncipes Harry y William. Acompañado de su madre, Victoria Aitken, y sus hermanas Lady y Elisa y Lady Kitty Spencer, el galante joven miembro de la realeza no pasó desapercibido a su llegada a la boda y pronto se convirtió en tendencia entre los internautas. Muchos hasta se atrevieron a mencionar el parecido entre Luis Spencer y sus primos, parecido físico que se debe a que su padre, Charles Spencer, es nada más y nada menos que el hermano menor de la fallecida princesa Diana. ¡Suscríbete al canal!